Para mejorar la infraestructura escolar en cuatro escuelas de Todos Santos, Cuchumatango y Huetenango y fortalecer la atención a niñas y niños que padecen cáncer en el país, la Embajada de Japón firmó hoy un convenio con la Fundación Castillo Córdoba y la Asociación Ayúdame a Vivir Ayubi, que da luz verde a la donación de 1.141.000 quetzales. Los proyectos beneficiados con el financiamiento japonés son Proyecto de construcción de aulas e infraestructura en cuatro escuelas de Todos Santos, Cuchumatango Proyecto solicitado por la Fundación Castillo Córdoba y el Proyecto de Equipamiento Médico para fortalecer los servicios para el tratamiento de los niños guatemaltecos con cáncer el cual fue solicitado por la Fundación Ayúdame. La Fundación Castillo Córdoba recibió 680.000 quetzales que están destinados para la construcción de dos aulas y tres canchas polideportivas que beneficiarán a 263 alumnos y 12 maestros en la Escuela de Todos Santos, Cuchumatango. Solo invirtiendo en el presente de nuestros niños podemos aspirar a un mejor país, a crear las condiciones para que las futuras generaciones tengan las herramientas para hacer de nuestro Guatemala un país mejor preparado y listo para afrontar los grandes desafíos que demanda el mundo actual. En el caso de la Ayúdame, son 461.000 quetzales que servirán para el mejoramiento de la calidad de la atención y fortalecimiento y cuidado de los menores que padecen cáncer. El donativo será destinado para la instalación de un nuevo equipo médico y funcionamiento adecuado para ayudar a los niños de este mal. ¿Por qué contamos? Con fe, con confianza, con amigos. Y es gracias a estos amigos que hoy podemos decir que lo que antes se consideraba una sentencia de muerte para nuestra infancia. Hoy, 7 de cada 10 niños con cáncer están ganándole la batalla. Esto no sería posible sin todos ustedes. Este aporte beneficiará a 2.600 pacientes anuales, 594 trabajadores de UNOP y la clínica de Ayubi. Para Deseate, me informó Noe Pérez.